Me mata como le queda el oversize Combina muy bien con sus Nike Off-White Cuando sale a bailar se desata Se le ve en sus ojos de gata Y yo, con ganas de darte No puedo dejar de mirarte Ponte a mover cuanto antes Estás bella acá En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir, pero acostado en tu pecho Aunque tal vez estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir, pero acostado en tu pecho Aunque tal vez estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho Súbete que te llevo y fumete vos Tú me pides mal, yo nunca le freno Hace tiempo del amor me volví ateo Pero a ese culito todo le creo Ay, pega, pégate, que estás buenota Más lo lindo que se ve cuando rebota Si no te sirve el amor, pa' que provoca Te gusta que ande detrás de tu boca Bailará cuando diga y pongo el tarará, tarará Está tan buena que nadie se anima a encararla Pero allá cuando entro yo Al otro recházalo En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir, pero acostado en tu pecho Aunque tal vez estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir, pero acostado en tu pecho Aunque tal vez estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el Mercedes a doscientos Dime si quieres, hablo violento En el Mercedes a doscientos En cinco llego, tienes tu nombre en mi asiento Con mi escándalo Armas y te saca el pantalón Cuando pides que te des, estoy pensándolo Me gusta ser muy difícil, pero como no No puedo, mi amor Y otra vez en el marcho Escuchando Fercho Ven, ven, ven que te llevo amor Porque te muevo En el marcho, escuchando Fercho Ven, ven, ven que te llevo amor En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir, pero acostado en tu pecho Aunque tal vez estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir, pero acostado en tu pecho Aunque tal vez estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho Ah-hah, Nicod travelling proлучen comes tof Suena migrante y cece Yeah, cake, uh, en el marcho, escuchando Fercho